Calientan de forma ecológica y además le dan un toque exclusivo y único a la casa. Las estufas de cerámica se han utilizado en Serbia desde el siglo XVII. Entonces su diseño era único y se tardaban por lo menos un año en construir, un lujo que pocos podían permitirse. Sin embargo, hoy se han puesto de moda y en muchos hogares de este frío rincón balcánico ocupan un lugar privilegiado las estufas de cerámica, sean nuevas o reconstruidas. Dejan Bollinovich y su familia son de los pocos artesanos que todavía se dedican en Serbia a la reconstrucción de estos muebles. Él cuenta que con esta forma de calefacción utiliza en su interior ladrillos de chamota que absorben grandes cantidades de calor y que luego radian lentamente horas después de que se haya apagado el fuego. Para encenderlo se usa leña, que es más limpia que el carbón. Todo este proceso reduce de forma significativa el gasto de combustible respecto a una estufa de acero y sobre todo a una chimenea abierta que se enfría rápido. Este artesano explica que aunque en los tiempos modernos los nuevos dueños destruían estufas para sustituirlas con calefacción a electricidad y a distancia, ahora muchos quedan entusiasmados con las estufas de cerámica cuando se dan cuenta cómo calientan. La obra maestra de Dejan es una bella estufa de más de 7 metros de alto y más de 4 toneladas de peso instalada en un prestigioso café de Belgrado y que calienta dos pisos que suponen unos 300 metros cuadrados.